Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Y lo dejo a ti, yo lo tenía junto a mí Pero la puerta desahaba, desahaba arriba Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Y lo dejo a ti, yo lo tenía junto a mí Pero la puerta desahaba, desahaba arriba Una nueva edición de Loro Verde Cantibaila Que va a ser el próximo 10 de febrero Así que ya tenemos cerrada la cartelera artística Ya tenemos cerrado todo lo que va a ser la parte de gastronomía Microemprendedores, artesanos, tuvimos reuniones previas Ya está todo armado, falta un poco más de difusión Estamos trabajando en eso, bueno, sos parte de la difusión también Así que gracias por eso Y creemos que nos achicamos por los momentos que estamos viviendo De dos días a una sola noche Pero sabemos que va a ser una linda fiesta Intendente, en el mismo predio que se utilizó el año pasado Exacto, en el mismo predio Que nosotros le decimos el anfiteatro natural que tenemos Que ya prácticamente es un predio de multivento Porque tenemos lo que es la fiesta del locro Y también lo que es la jineteada que hace Y de Estreza Criolla que hace la agrupación de Maffini Exacto Intendente, sabemos que ya han contratado a los artistas Que hay muchísimas expectativas por la cartelera Pero también pensaron en no cobrar la entrada en esta edición Exacto Nuestros eventos siempre están pensados más que nada A la gente, a las instituciones Y en este caso decidimos no cobrar entrada También de pedir la colaboración De que es un alimento no precedero Y útiles que van a ser donados A lo que son las instituciones locales Que tenemos dos comedores En la Facultad de Agronomía Y la Escuela Alverde Y los útiles distribuidos en las distintas escuelas que tenemos Exacto Y también no se cobra entrada para que la gente pueda impactar Con el dinero que venga en las cantinas Porque las cantinas van a estar a cargo de las instituciones De la localidad que necesitan recaudar Para llevar adelante sus actividades durante el año Exacto, así como vos decís Nosotros hacemos una fiesta totalmente pensada en la gente En las instituciones Tanto en la gastronomía, en la entrada De esta forma con la entrada ayudamos a lo que es las instituciones Ayudamos a que a la gente se les sea un poco más accesible el ingreso Y también la parte económica pueda volcarla a lo que es dentro del evento Le decimos a la gente que se traiga buen calzado o alpargata Porque hay mucho baile en esa noche Va a haber varios artistas con música variada Vamos a tener chamarrita, cumbia, chamamé El ballet municipal también Así que bueno, va a ser una noche espectacular para disfrutar Y seguimos en el otro ¡A la gente se va a llenar! ¡Alguien! ¡Para, para, 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 para! El que piso mante ¡Y seré el que piso más! ¡Ventum! ¡Baila, amigo! ¡Baila, amigo! ¡A ver la guitarra de por su pulpo! ¡Lleva bien la gran guitarra! ¡Se dio un palo de estilizo! ¡A ver la guitarra de por su pulpo! ¡Lleva bien la gran guitarra de por su pulpo! Actuarán yilda bailanta, Gerardo y la Sonora, Maravillas Alemanas, junto a otros grupos musicales, variada oferta gastronómica, feria de emprendedores, entrada a un alimento no perecedero o útiles escolares. Invita a Municipio de Oro Verde. ¡Gracias!